¿Qué curioso robo el de un vehículo aquí en Saltillo, Sergio Cisneros? Ocurrió la madrugada de hoy, contador, y la verdad yo no podía dar crédito a lo que narra el dueño de una cadena de ferreteras, Regio. Las ferreteras son de Monterrey y aquí tiene una sucursal. Bueno, resulta ser que ahí en las inmediaciones de la colonia San Ramón, cerquita de la Comandancia de Policía, cerquita de la Fiscalía General del Estado, ellos estacionaron una camioneta. Una camioneta, pero bueno, como tenía ciertas fallas, le quitaron la batería. Dijeron, pues bueno, vamos a quitarle la batería. Para evitar que se la robaran. Para evitar que se la robaran, caramba. Bueno, resulta ser que los ladrones llegaron en plena madrugada, intentan encenderla y resulta que no prende, no prende, no prende. Se van los ladrones. Esto lo captan las cámaras de seguridad de esa zona. Se van y regresan después de dos horas en una camioneta, en un vehículo. Son dos hombres y una mujer y le instalan una batería. La encienden y huyen. El caso raro también es que este empresario dice, hace un mes intentaron robárnosla, pero se toparon con que no tenía batería. La empezaron a empujar, empujar, empujar. Se cansaron y finalmente la dejaron abandonada. Hoy concretaron finalmente este robo de la camioneta.